¡LOR! ¿Qué? Güey, 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 Acaba de caer un enanito del cielo ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Ah, güey, güey! ¡LOR, LOR, 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 LOR! ¡Vente! Hoy les traigo una historia bastante hermosa Una historia que no cualquiera podría contar Una historia Que marcó el futuro De dos grandes exploradores Así es La historia De dos zurbilianos ¡LOR! 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 Disfrutenla y dejen su like cabrón, es que otra vez no dejaron su like y les voy a partir su madre 3000 likes 2500 Gracias ¿Qué pasa mi gente? Mi nombre es Jorge y bienvenidos a un nuevo video Nosotros estamos en la tercera parte de, en las terceras partes de, de quien, de terceras partes de Estamos en UHC Karmaland Oye, ¿te imaginas que Karmaland está en UHC? Ah, pues mira Bueno, estamos en el tercer episodio chicos, el episodio pasado está en el canal de Tommy, está en la descripción como siempre Y bueno, acabamos el episodio de Tommy casi yendo al Nether, pero ¿qué pasa? que Appy no nos mintió Y no va el Nether, mira, me voy a meter al Nether y no va, no va el Nether, no va Ya No va, vea, Appy no nos mintió, pensé que nos estaban mintiendo a Appy a decirnos que no iba Pero no, qué raro de él, pero bueno Vale, oye, pues a ver, entonces básicamente en el episodio muestra la vida Au, ¿qué dices? Mira la vida ya de Hardy Ah, sí, se recuperó, recuperó muchísimo Vale, eh, eh, chicos, nuestra misión del día de hoy es, ¿qué dices si saliremos por manzanas? Sí, de hecho, sí, güey, tenemos que ir por manzanas, ya, déjame ir a ver si no me dejé algo aquí en el... ¿Sabes qué es lo gracioso? Aprovechar este episodio que no hay poder ver todavía, vamos a subir, vente, vente para aquí, vente para aquí ¿Y sabes qué es lo gracioso? Lo que dije en el día de hoy, ¿sabes, güey? Como si fuéramos aquí por día Ok, voy a agarrar este Iron por si acaso, porque yo no tengo mucho Iron ya Vale, vale, mira aquí No, por si acaso Vale, voy a tirar lo que no necesitemos aquí Yo, yo tiro ahorita, yo tiro todo arriba Ok, vamos, vamos a ir subiendo ya Sí, 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 vamos, tengo 64 de... de eso para encantar, lápiz lazuli Perfecto, con 30 nos bastaba, pero bueno, con eso ya tenemos puff de sobra Eh, yo creo que, no, si vamos haciendo la mesa Vale, pero... Ah, pero estamos oficinando para el pico también Ah, vale, pues cojamos la de una vez Pues ve, la coge, es tú, me lo voy subiendo, veme Claro, claro Yo estoy haciendo ya el... aquí el... Claro, claro, como yo soy el que está... Como eres tú el que está grabando, yo soy el esclavo, ¿no? Claro, claro Sí, exactamente, así es siempre El hombre elige y el esclavo obedece Esa es una frase de un videojuego muy bueno, eh Ah, ¿en serio? ¿De qué videojuego? Eso suena de la guerra De Bioshock, de Bioshock Ah, vale, de Bioshock Infinite Eh, de hecho de... no, de hecho del primer Bioshock Oye, cuéntame de qué va ese juego Yo, la verdad, lo he visto, pero nunca lo he jugado Es que el 1, güey, es como si fueras tú... Tú eres un güey que va en un avión, el avión explota por ciertas razones Y caes en el mar, en el Atlántico, no me acuerdo con cuál era Y encuentras un faro Y en el faro, pues vas, eh, encuentras una esfera que te lleva a... A un lugar, pero mientras vas en la esfera abajo del agua Un juante te trae una explicación de, no, pues mira, esto es lo que pasa Que el hombre hace esto, que el hombre hace esto Y le dice, bueno, y por eso nosotros hicimos esto Y se quita una pantallita que era como un cine, en la matisfera esa Y te enseña una ciudad que está bajo el agua ¿La Atlántida? No, se llama Rapture, el hombre la hizo ¿El hombre? El hombre, ajá Entonces, o sea, básicamente la historia trata de eso Sí, 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 el uno, si tú estás adentro y tienes que... Te podrás hacer un guate que te está ayudando para escapar de ahí Pero, para, pero también quiere que le ayudes ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué? Doy media vuelta A una gravilla Pinche creeper en la cara LOL Me cagué, güey Bueno... ¿Pero te explotó? No, 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 le di dos kits y me eché para atrás a correr Y, pero, y entonces, ¿cómo carajos? ¿Por qué perdiste vida? No, no perdí vida, esa vida fue del creeper de hace rato Ah, vale Eh, ¿ya cogiste el obsidiano o cómo vas? ¿Cuántas se necesitan? Eh, son cuatro Vale, entonces sí, ya Vete, vete dónde está la azulita que yo hice, no la encuentro No la encuentro, eh A ver, nosotros estábamos subiendo por aquí ¿Aquí es? No, aquí no, ya me perdí Ya estoy subiendo yo Ok, eh, ya la encontré Dale Ahí está Entonces, hola Entonces Bioshock trata de que tú Pero, ¿y por qué quieres escapar de ahí? ¿Son malos o qué? Eh, sí hay gente mala que, o sea, es que Hay como que quisieron ¿Cómo se dice? Eh, modificar la genética de uno para ser más poderoso Para las necesidades de uno, o sea, prender fuego con muchas kills, etc Pero mucha gente era muy viciosa y Al consumir mucho de esa madre que te cambiaba Te hacía, eh Como tipo zombie Pero con intelecto Ya O sea, como que el poder los, los conllevó, los Los absorbía Ajá, los absorbía Los controlaba Ajá, entonces tú lo que quieres hacer es salir de ahí O sea, si tienes la oportunidad de comprarlos Cuando están en Steam, güey Eh, la rebaja de los tres juegos, puff, están súper baratos los tres juegos en un paquete Los tres, son tres Sí, son tres, bueno, es el Mario Shock, uno, el dos y el infinito El infinito Y en ninguno de los tres ha podido salir No, sí, son diferentes historias Ah, son diferentes Ah, son diferentes Pero todos van debajo del agua Eh, solo el uno y el dos El tres ya es una historia completamente diferente Pero que si tiene que ver con el uno O sea, el tres para mí es una hermosura de juego Y el final, eh, yo tuve que acabarlo más de dos veces para entender el final bien Ajá, qué lindo Está complicado eso Ok, aquí hay muchos árboles Eh, acá, al bioma de acá yo creo, ¿no? ¿Mejor? Eh, sí, sí, se va a decir que va a hacer un hacha de Iron Sí, yo también quiero hacer un hacha de Iron A ver, eh, palitos, esto aquí Y, ah, me falta uno de Iron ¿Tienes un Iron que te sobre? Sí, Tom Exacto, te lo tiro ahí para que lo puedas Vale, ahí lo tienes Vale, gracias Vale, pues a conseguir manzanas, ¿cuántos tienes de oro? Eh, tengo doce y una manzana de oro Doce y una manzana de oro, vale Vale, para una más ¿Tú cuánto ahora tienes? Yo tengo veintiuno Ah, mira, estamos sacados de la rabina, eh Ah, esta es otra No, esta es la rabina en la que estábamos nosotros Ah, esta, ah, pues mira Qué coincidencia A ver, a ver, aquí hay rosales, no importa Ok, aquí hay árbol Ok, bueno, a ver, oye, yo opino Que ahorita, o sea, hasta ahora vamos muy bien El tema de que si el NER no llega a funcionar Ahí sí que va a ser Eh, manzana Ahí sí que va a ser pvp, 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 eh Sí, puro Eh, ¿tú sabes usar la caña? No, o sea, la sé usar, pero no me siento seguro Prefiero no usarla Vale, vale, no pasa nada Ok, pues The Horse, por favor, no mueras, ¿vale? Porque yo tampoco sé si sea lo más pro del mundo Pero sí que sé usar un poquito de la caña Fíjate que lo que llevamos ahorita, llevamos muy bien ahorita Ajá, y yo diría que antes de que se acabe así, probemos entrar otra vez al Nether Sí, sí La cosa es que, dado que la gente no está en el Nether Y probablemente no tanto en Minas Va a salir a buscar Y las pruebas de encontrarse Ay, un zombie Los zonal ¡Dios! ¡Lol! ¡Un zombie que! ¡Lol! ¡Este zombie estaba corriendo! ¡Qué dices! ¡Lol! ¡Hay un zombie casi full! Sí, aquí hay uno full oro, eh Sí, full oro, full oro, eso, eso, eso Pero aquí hay uno full oro, eh Sí, sí, yo me tengo uno ahorita Es que yo creo que apenas estaba haciendo de día Vale, sí, sí Entonces, eh, no voy a tirar esto, eso tampoco, por si acaso Eso tampoco, esto sí, esto sí, no lo ocupo, no lo ocupo, no lo ocupo Ok, vale, estás talando, ¿no? Eh, sí, sí Ah, manzana, 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 perfecto Vale, excelente ¿Cuántas tienes? Una Vale Rojas, una Ok, excelente Eh, ¿otra? ¿Lol otra mina? ¿Lol? Sí, yo también estoy encontrando como un montón de minas, eh Ahorita las podemos explorar O sea, nuestras minas, no, 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 no Yo creo que lo principal que necesitamos son diamantes y oro ¿Cuántos diamantes tienes tú? ¿Seis? ¿Cinco te quedan? Ocho, ocho Ah, ¿te quedan nuestros todavía? Eh, ocho, sí Perfecto, vamos, vamos bien Eh, perfecto Mira, aquí está la otra mina que tú dices Creo que la que encontraste tú es esta y que con, eh, yo creo que se encuentra en algún punto con la que yo encontré porque son muy cerquita Vale Pues, ¿tienes comida? Sí Vale, pues ahorita me das Sí, sí, a ver esto, muchas ovejas, las ovejas no nos divenía para... Puto esqueleto de mierda Puto, puto ¿Qué dices? ¿Hay esqueletos todavía arriba? Sí, 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 sí Ah, no me bajó nada, uff, qué suerte, no me bajó nada Aunque, tenemos la misma cantidad de vida, eh Sí, sí Ah, sí, cierto Ay, qué... Uy, mira, super perdió un corazón Api tiene menos tres, Robi medio Y... Hardy, Hardy, sí Trollero acaba de perder, eh Eh, manzana, manzana, la hora detrás ¿Dónde? Ah, sí, acá, acá arriba, ¿no? Mira Mira, aquí Sí, yo vi una acá arriba Ah, vale, pues entonces otra, excelente Sí, aquí tengo dos Otra, 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 otra Perfecto, perfecto Ahora, eh... Tenemos diez minutos para encontrar todas las maneras que podamos Ya que ya me pudo el peido, ahorita nos bajamos en chinga, eh Porque no quiero morir aquí Jeje, yo... nadie quiere Vale, hay algo que necesitemos de la superficie Eh, ya tengo... Arena Eh, manzana Otra manzana, perfecto Eh, no creo, eh No creo que necesitamos algo más Comida, a lo mucho Pero yo tengo dieciocho Más diecis pollos Más un celesteak No creo que necesitamos comida ¡No! ¿Qué? Chinga tu madre Me explotó un creeper, güey Ah, sí, sí, algo te bajó dos corazones LOL Oye, me... Espérate... Espérate un momento Ay, me... Me... O sea, grité muy fuerte Me está doliendo la operación Ay... Ay, Tom... Ay, güey Es que a mí me operaron de apendicitis Y cuando hago mucha fuerza, me duele No... Ay... Dios, grité demasiado O sea, me asusté de una manera, no tienen ni idea Vale, 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 vale Vale, vale, vale Eh... Qué susto Uff Venga Es que... Ni me dio tiempo de coro O sea, yo escuché... Y ya Y dije... Y... Yo lo primero que pensé yo... ¿En serio aquí? O sea, yo he imaginado como... Cuando uno escucha eso, ya está haciendo de noche, eh ¿Cuántas manzanas tienes? Eh... Tengo... Eh... No... Roja, una De oro, una Roja, no más una Sí, porque acabo de usar dos Ah... Ok... Uy, escribo un montón de creepers No, ya, yo creo que ya vamos bajando, eh Tengo tres manzanas yo Vale, vale, pues ve bajando, ve bajando, ve bajando ¿Seguro? Sí, 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 sí Pero es que luego, ¿cómo nos encontramos? Y... Que mira, mira, ven Me bajo por la que tú encontraste Va, va, va Déjame ver si acá cayó otra manzana ¿Por qué? Dejé árboles ahí cayéndose Mmm... Manzanita, manzanita Ya está haciendo de noche, güey Tengo miedo Sí, ya, yo también Lo que pasa es que, en realidad ¿Cuántas manzanas tienes entonces? Eh... Tres Rojas Y una de oro Vale, tres rojas y una de oro Uff Vale, yo estoy talando los árboles pero desde arriba ¿Sabes? Tres rojas para que no me puedan hacer daño los creepers Entonces yo voy a... Ya voy a bajar porque tengo mucho de esto No fueras ¿Qué? ¿Qué? No, un zombie aquí Puff ¿Qué pasó acá? ¡Lol! 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 ¡Ay! ¡Subset! ¡Lol! 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 ¡Ah! ¡Un zombie! ¡Qué triste, güey! ¿Con quién estaba Subset? ¿Con Death? Con Death ¡Ay! Me... No me imagino lo que le estás diciendo a Death a Subset en este momento ¡Rabin! ¿En serio? Ah, no, está chiquita, olvídalo Pero... Pero no hay nada Bueno... Es que tenías ganas de Nether Pobre Death, eh ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Y mírale la vida a Death! ¿Cómo? ¡Lol! ¡Mirale la vida a Death! ¡Mirale la vida a Death! ¡Lol! Death... ¡Te doy mi corazón! Ok, perfecto ¡Lol! ¡A ver! No, no me encuentro... O sea, esta línea está buena, pero no me encuentro como que gran cor todavía Vale, vale, vale Yo estoy cogiendo... Bueno, si está hablando todavía, eh Eh... Yo ya... No... Eh... No hay nada bueno, pero... Ya salí a la superficie otra vez, me voy a volver a meter Vale, me voy a comer esta manzana y ya está O sea... Sí, cómetela, cómetela, no hay problema, cómetela, cómetela ya Con tal y no... No... ¡Tomi, vente! ¡Tomi, vente! ¡Tomi, vente! ¡Tomi, vente ya! Estoy acá a la otra de ti ¿Qué pasa? Estoy a la otra de ti y ya vente, vámonos ya Tengo miedo Ah, ¿cómo así? Pues tú ya no estabas abajo Sí, pero encontré la salida hacia arriba Otra salida Ah, vale No creo que nos convenga mucho estar por aquí Vale, ¿no viste ninguna manzana por ahí? No, no Tengo tres manzanas yo Hmm... Es que me siguen pareciendo demasiadas pocas Sí, pero de todos modos tenemos el lobo suficiente Oye, hoy he dicho eso dos veces O sea, hoy en el colegio también dijiste que demasiadas pocas Y todo el mundo me miró como... ¿Qué? Demasiadas pocas Oye, aquí hay lobitos, eh Lobos Tengo huesos, eh Yo también ¿Dónde el lobos? ¿Dónde el lobos? Aquí, aquí, aquí No sé yo Eh, voy a encantar a uno Soy el domador de lobos El... El encantador de lobos Ok, eh ¡Vamos! Perfecto, uno A ver, dame este Le di un cubeso por si acaso ¡Vamos! ¡Perfecto, tenemos lobos! ¡Excelente, compi! El problema es que en la mina no se mueran Pero bueno Sí, pero... o sea, no creo Pero bueno Eh... Vale, pues entonces busca una bajada y vámonos Mira, acá hay un hombre Atrás Dale, dale Voy a ir para atrás Re... eh... Rechequeo que no haya ninguna manzana por ahí tirada y nos vamos Dale, a ver, a ver... Esa es una cuevita, LOL, esqueletos, muchos esqueletos Vale Eh... Según se acabe... Según se acabe... Este video Ahí fue el WP Sí, faltan cinco minutos Así que... Vente ya, no quiero encontrarme a nadie Nadie quiere ¿Te imaginas que todo este tiempo nos han estado siguiendo? Estaría muy raro, pero... Estaría muy raro, pero... Güey, todo es posible en esta vida Uf... LOL Sería que nos tuvieran mucho odio, eh Sí, de hecho A esos nos... Baneamos eso, güey Baneamos, dale Afuera Afuera, pa' la calle Eh... Están preguntando... Yo creo que ya funciona... Ah... No creo que tú, no creo que... Güey Yo creo que colocaron que el NES no funcionaba durante la hora de PvP Ah... Ya funciona Puta madre Vale, vámonos, vámonos, vámonos Bueno, creo que ya funciona, no sé Eh... Baja, baja, baja Baja, baja Estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo Eh... Sería bien que encontráramos por dónde bajamos... Por dónde subimos Porque ahí directamente está el portal de la NES que ya teníamos Pero no sé Guau... Nosotros aparecimos por dónde No me acuerdo también Ay... Claro, porque es que... Por aquí... Yo... Yo... Yo bajé ya por aquí Si quieres, vente Y... Y vamos por aquí mismo Vale, vale Y buscamos algo por... Otro Lavalek o lo que sea Vale, vale, vale No, creo que el Lavalek, creo que encontré el Lavalek ¿En serio? Ah, es la Ravín Dale, dale Pues bajemos y... A ver si tenemos suerte Vente, 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 vente Cuidado, eh Baja con cuidado Si Vale, manzana Bien Perfecto, perfecto, perfecto Vale, la avaricia rompe el saco, me voy Exactamente, vente, ya Desde hace media hora y ya es de noche conmigo Si, si, si Mira, acá está la Ravín Vale, ¿me das comida? Ah, bueno, sí Eh, toma, toma, toma comida, toma comida Si tienes eso, te doy Eh, porfa, dame Están 6 listecitos Y bueno 100 gramos más Eh, perfecto, luego muchos esqueletos aquí, espera Vale, ¿cuánto oro tienes? Oro 12 Oro 12, batalla de esqueletos ahí Hay un griper acá Cuida con los esqueletos, cuida con los esqueletos, cuida con los esqueletos, cuida con los esqueletos Si, me di un susto Vamos a poner esto aquí Epa Que se caiga Eh, no, no, está subiendo Ok, que suba y le recteo Le recteo Dale, dale, papu ¿Te imaginas que...? Uy Lol Aquí está el lobito Acá está el... Uy, 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 hay otro esqueleto ya que no confío nada en él Así que lo voy a matar, lo voy a matar Ah, mira, aquí está el lobo No, dos esqueletos, dos esqueletos, dos esqueletos Ok, me dio uno, a lo mejor me dio corazón Ay, le pega, le pega a mi lobito Ah, mi lobo, le pega a mi lobo Dale, dale carne, dale carne Ah, sí, cierto, se recupera Tomé, carnet Vale Uy, está negro, mi lobo es negro Ah, ¿cambió de color? No, es que está en el agua, se bullo Ahí está, ya Ajá, va Ah, no, sí se bullo Ah, no, ya, ya se bullo Cagarás el lobo, sí, perfecto Le di, creo que, le di, creo que mucha carne, no me di cuenta Lol A ver, ven por aquí Uff, uff, ok, vamos a tapar esto aquí, no quiero mamadas Ok, podemos bajar por aquí, no tengo nada, vale, zombie, no tengo nada de antorcher Ok, mira acá está tu lobo, eh, yo tengo dos, pero bueno, ya las, nada no las tiré hace rato Ok, ooooh, diamantes Perfecto, déjame picarlos, yo lo quiero, es mi nivel Es mi nivel A ver, oro, yo lo pico, dónde está, mira, mira, vamos a ver cuantas son Lol, Lol, la horse, 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 la horse Ven, 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 ven Están callando zombies de arriba Sí, sí, ya vi, ya vi A ver un spawn, a ver un spawn Eso, eso, sí Ok, los lobos sí sirven, eh Vélos, ahí Párdenle la madre, pártene la madre Vamos, dale, dale la madre, dale Oh, buena, lobo, buena, buena, buena Creo que el mío se murió, eh No, ahí están los dos Se lo chingaron a los zombies, eh Se lo chingaron a los zombies Chocas a cinco El mejor amigo del hombre Bien Tú puses este tablón de madera Sí, sí, sí Uf, qué bueno Ok, panel, queda un minuto, güey Sí, sí Tipo, team salió y empiece el PVP Ya LOL Qué Uy, 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 uy Acaba de caer un enanito del cielo Sí, soy, sí, soy Listo, listo, listo Ah, güey, güey LOL, 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 LOLEL, VENTE VAMONOS LOL, 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 VAMONOS VENTE Vale, vale, los Ayudan, ayudan Hay un spawn, hay un spawn, yo creo Es imposible que estén calla Creepers Creo que es que ahí continúa la mina, así Entonces que hacemos Mira, aquella obsidiana Vamos a ver si abajo Lava lake, perfecto Lava lake, no Vale, vale, están cayendo arriba Hay que tapar, eh Eso va a ser el lava lake LOL No jodas, no jodas Ven, ven Estoy encerrado Voy, voy, voy Ya salí Lo maté, matamos a este Nuestro lobito está encerrado Uy, casi me maté a nuestro lobito, ok Eh, después empiezo el mío Espera, déjame ver si no hay más lava aquí abajo Porque, LOL, sí, sí, lava, sí, lava, perfecto Dale, ok, voy Poniendo esto aquí, perfecto Entonces pongo Esto y esto aquí Voy a empezar el mío ya, vale El tuyo, ok, ah, sí, 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 sí Bueno chicos, acabamos el episodio, nos vemos, adiós